Nunca imaginé que con el tiempo acabaría pasando Que al tumbarme al lado izquierdo de esta cama ya no estés a mi lado Proyectadas en el techo nuestras sombras parecían gigantes Nos creímos que la vida nos daría un destino tan grande Y el cielo apagó la luz Tú, una estrella fugaz Un fragmento de sol que desaparece Soy quien te mira pasar Deseando olvidar y no amanecer Sobra tanto con lo que arroparse que hasta el frío se queja Y por más que sigo alerta nunca encuentro una caricia devuelta Y en lugar de abandonar reclamaré tu luz Tú, tú, una estrella fugaz Un fragmento de sol si te exparece Soy quien te mira pasar Intentando olvidar y no amanecer Puedo figurarte prendida a mi cabeza Pero no puedo explicarte Que el peso de tu ausencia me desvela apagando el sol David Bisbal Yo intentando llenar una vida de dos Tú, 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 una estrella fugaz Un fragmento de sol se desvanece Soy quien te mira pasar Intentando olvidar y no amanecer Que el peso de tu ausencia me desvela apagando el sol Esqugart Sol se desvanece Ya se me разгulado Aun tu Y Z Y Y Y Ay